Cuando tú ves este vídeo, yo doy por hecho que conoces toda la historia, si no es así. Te vas a perder. También quiero que veáis el directo que hizo Jordi Wilde porque es de donde saco mucha información. Como último quiero que mires toda la descripción porque hay mucha información, como mi correo, donde podéis enviarme hipótesis y pistas para seguir haciendo este tipo de vídeos. Esta es la página de Johnny's The Ad, una página la cual parece estar relacionada con todo este misterio, según dicen y cierto es. Esta página va eventualmente cambiando la imagen, actualmente la imagen es esta que estáis viendo. Os dejaré el link de todo en la descripción, por supuesto. Según esta usuaria, se puede interactuar con esta página modificando el link, pone algunos ejemplos que veremos. Tras un email que recibió Jordi, con un link con unos textos, están todas las posibles ramas, hay unas cuantas, si queréis saberlo, mandármelo por el correo y os lo envío todos los links, para que podáis verlos todos. La secta Lunar Children, relacionada con todo esto, como podréis ver en las imágenes, es una página no muy bien diseñada, más que otra cosa utilizada para comunicarse entre miembros de la secta. El último mensaje data en el año 2016, relativamente cerca, el último mensaje digamos, importante el del día 30 de abril, de 2016. Vamos a verlo. En este mensaje, el cual me parece uno muy interesante comenta de la llegada de uno de sus hermanos, lo comenta el usuario madre que dice que en el próximo día lunes, llegará, y que se vaya preparando la ceremonia, eso sería lo más importante. En este texto, se puede observar como algunas cosas han ido mal, os lo dejo en la descripción. Me gustaría que pusieseis lo que os parece, con hipótesis o pistas para poder resolver todo esto. Ahí tenéis mi correo para enviarme cosas. Ahora así, leer este texto, y tener vuestras propias conclusiones, aquí se relaciona al número de la foto, que le enviaron a Jordi Wilde con esta página. Una foto de un microondas, que supongo que ya habéis visto o vais a verlo. En la sección la cual es del directo que hizo hace poco tiempo sobre el tema. Y aquí está, el email que Jordi Wilde recibió, con unos links los cuales son más que nada pistas para poder resolver este puzzle. Podéis entrar a todo lo que queráis, porque está todo público. Aquí, en la parte inferior del texto, se puede ver un mensaje, el cual dice nos está mirando, saben quién eres, refiriéndose a Jordi, y quién soy, refiriéndose al usuario mismo que envió el email, es decir, a sí mismo, y sigue. Ten cuidado, no soy el creador de, y ahí hay algo ilegible que de alguna forma se podría descifrar a un texto, tras eso dice, o de, y otro texto inentendible, y sigue, pero saben lo que intento buscar, ten cuidado con ellos. En la siguiente línea sigue, estás ciego, buscando imagen por imagen. Tras un largo texto ilegible, firma, el padre Patrem, en honor de la luna, y se puede ver cómo ha sido enviado también desde un ProtonMile. Correo que lo suelen utilizar hackers y gente que sabe del tema. Uno de los links, sorprendentemente es un nuevo canal, llamado M, tiene varios vídeos que voy a explicar un poco de qué van. Si los quieres ver. Da un poco hacia atrás y ya sabes, ahí tienes el link. En este vídeo, de 15 segundos casi, se puede observar cómo un hombre lleva la cámara, parece cansado o asustado, no se ve nada importante. Aquí se ve al principio, cómo observa una antena, posiblemente relacionada con todo esto de la secta Lunar Children, esto todo en un bosque. Tras la mitad del vídeo, se empieza todo a alterar un poco, escuchándose gritos incluso. Finalmente entra en una zona vallada y tras unos segundos con la pantalla en negro, se puede observar un link arriba al cual le falta parte del link. Este link, el cual se nota como le falta una parte, marcada con guiones, es una página utilizada para grabar audios online. Y posiblemente haya algo muy interesante en ese audio. En el siguiente vídeo, se ve oscuro, un hombre caminando por un camino, con una linterna dirigiéndose hacia un coche. Luego cambia drásticamente enfocando a una casa, de noche, todo esto de noche. Luego nuevamente huye de algo. Aquí, en los últimos segundos de vídeo, se ve una figura, que parece tener alas, no está muy definido, tras esa imagen muy perturbadora, se corta. Ahora, en este último vídeo, se ve como comienza en un bosque, parece que en todos los momentos, de todos los canales, el bosque es el mismo, pero nada más, básicamente mira un poco el bosque. Recomiendo como dije antes que veáis los vídeos por vuestra cuenta para investigarlo entre todos. Otro link es una página web llamada Cifrar Online, con el que, no se ha podido descifrar nada, porque no se tiene la clave de cifrado. Un link de los dos vídeos que hay, es de como captan en un vídeo, un ovni, justo cuando ven el ovni. La transmisión que hacían en ese momento, la cortaron y pusieron que tenían problemas, como intentando tapar el tema del ovni. El otro vídeo, llamado Lorne 555, 555, recomiendo que lo veáis por vosotros mismos, es como un dibujo animado, acompañado de un ritmo. Todo muy perturbador. Jordi Wilde recibió unos emails, a su correo de email, a través de un usuario de ProtonMail, muy conocido por ser usado por personas ya sean hackers o bueno, gente que sabe como va internet, el internet de verdad. Aquí está el primer email que enseña, en la parte de arriba pone. No lo hagas de nuevo, nadie te está pidiendo que te entrometas, y en la parte de abajo un código binario que esconde un texto. Una vez el código binario fue descifrado, podemos ver el mensaje final, que sorprendentemente está en español y dice, somos más de uno no necesitamos que te metas también, insinuando que no necesita su ayuda, invitándole a que lo deje. Y otro email, el cual al principio del todo está el link de la secta de Lunar Children. Más abajo unas imágenes muy extrañas. Una de las imágenes pone Get Out, en español. Vete de aquí. En esta parte, está el frame de un vídeo, donde se ve un microondas con el número 4, 23, este está relacionado con una fecha, sobre Lunar Children. Siguiente imagen es lo que parece un escenario que podía haber sido creado con Unity, no está muy bien hecho, con un objeto en el suelo. No sabría decir qué es. Si seguimos. Hay varias imágenes, la de la izquierda creo que puede ser descifrada. Hay un método el cual utiliza la luz de la imagen para sacar un mensaje. Luego la otra imagen, más pequeña, es lo que parece un hombre con la cabeza tapada. En esta imagen. Que de hecho es muy impactante, se puede distinguir lo que parece una cara. Claramente no es humana. Aquí están varias imágenes relacionadas con el Creepypasta de Ben Drowned, que también tiene que ver con la secta Lunar Children. Aquí tenemos otra imagen bastante impactante, de una cara humana. Esta vez sí, pero no parece de una persona mentalmente sana. Esta otra imagen creo que es para lo mismo de antes, traducirla a un código que pueda descubrirnos algo. Otro email, que pide ayuda, en español. También desde ProtonMile. Otro email, que dice no tengo mucho tiempo y me estoy arriesgando al mandar este email. Desde tu último video hablando de sobre los memory. Desde ProtonMile nuevamente. Otro email, usando el oddmail de Oda la vida. Adjuntando el link de la página Yonis de Ad. Es lo único interesante de todo eso. En esta email un usuario deja unas coordenadas de una ubicación donde dice que posiblemente se hayan grabado los videos. Aquí Jordi Wild revisa un video suyo, donde ya descifró un código, código el cual dejaba unas coordenadas que posiblemente sean parecidas a las que dejó ese usuario por el correo. Otro correo de un usuario que da varios links para revisar. Es increíble la colaboración para todo este tema. Este en concreto es muy útil, ahí está el link de un hilo de Reddit, donde se discutió originalmente sobre todo el tema de la secta Lunar Children, el asesinato de John y todo esto. Aquí una usuaria llamada María pasa un par de fotos las cuales es un código, que está en uno de los videos y después todo traducido. El mensaje es. Insinia is a spy for hit rate. Sería que Insinia es un espía para sus planes, creo. Tras un momento, en el mismo directo, le envían otro mensaje, el que veis en pantalla, este dice estamos orgullosos de que hayas elegido la libertad, vendrás, pero como te hemos dicho antes, no te metas, es suficiente. No te metas, pero no te metas, pendientes. No te metas.